¡Suscríbete! ¡Miren! ¡Arthur está hablando con los peces! ¡Cuéntame! Ellos me hicieron así. Permiso para abordar. Te estaba buscando. Tu medio hermano, el rey Orn, le declarará la guerra a la superficie. El único modo de detener esta guerra es que tú reclames tu lugar como rey. Créeme, no soy rey. Tus mejores ideas surgen cuando no piensas nada. La peor motivación de la vida. Sostente fuerte. ¡Bienvenido! ¡Esto me encanta! ¡Mi hermano vino desde la superficie! ¡A desafiarme por el trono! Eso sí es una paliza. No soy líder. Vine porque no tengo opción. Vine a salvar mi hogar y a la gente que amo. ¿Crees que no eres digno de liderar porque vienes de dos mundos distintos? Pero es justamente por eso que eres digno. Fue una maravilla. La guerra llegará a la superficie y llevaré conmigo la ira de los Siete Mares. ¡Aquí estamos! ¡¿Qué haces?! ¡Espera, no! ¡No! ¡No tenía paracaídas! ¡Pelirrojas! ¡¿Cómo no amarla?! Cuenta la leyenda que un día un nuevo rey llegará y usará el poder del tridente para volver a levantar Atlantis. Aquí me dio Bull con mi primera clase de natación. Pero si ya sé nadar. No tienes ni idea. Tienes que olvidar todo lo aprendido en el mundo de la superficie y llegar a mayor profundidad para descubrir tus instintos atlantes. Ha pasado toda su vida preparándose. Preparándose para ser el mejor. Gracias a mis padres soy quien soy. Soy el protector de las profundidades. En este tridente recibe el poder de Atlantis. En las manos equivocadas sembraría la destrucción. Pero en las del verdadero heredero uniría todos nuestros reinos arriba y abajo. Ha llegado la hora del resurgir de Atlantis. Debemos impedírselo. ¿Y qué propones que hagamos? Recuperar esto. Ya tengo uno. Sí, pero no como este. La guerra contra la superficie es una realidad, te guste o no. Tu madre siempre supo que eras especial. Ella creía que tú serías quien uniría nuestros dos mundos. Atlantis siempre ha tenido un rey. Ahora necesita algo más.